Buenos días, mi nombre es Ana María Gómez, yo soy estudiante de doctorado en administración en Eafit y también soy docente en la virtualidad desde hace tres años. Entonces hoy quiero compartirles mi experiencia sobre los beneficios que tiene la virtualidad, tanto como estudiante como docente. Pues primero que todo la virtualidad nos permite reducir esos efectos ambientales que tenemos al movilizarnos de un sitio hacia otro, podemos contribuir a la disminución de la contaminación, también en tiempos de crisis como el actual, pues mejoramos nuestro cuidado personal porque evitamos tener contacto con virus y bacterias que están en el ambiente. Además, la virtualidad también nos permite tener mayor autogestión, siendo estudiantes tenemos un rol más activo que pasivo porque ya nosotros mismos vamos a interactuar directamente tanto con nuestro docente como con los recursos que encontramos disponibles en la plataforma. Tenemos también mayor eficiencia y ahorro del tiempo porque al evitar esos desplazamientos pues estamos mejorando ese manejo del tiempo, mayor comodidad porque podemos conectarnos ya sea desde nuestros hogares o desde cualquier otro sitio donde nos podamos concentrar y nos sintamos cómodos. Además, podemos tener también un mayor equilibrio entre el trabajo, el estudio, la vida personal, evitamos también mayores gastos porque ya sabemos que la movilidad y por ejemplo la alimentación también es un dinero que estamos gastando que podríamos ahorrarlos si trabajamos o estudiamos desde nuestra casa. También nos permite tener una interacción sincrónica y asincrónica desde cualquier lugar, eso lo facilita la virtualidad, nos alineamos además a las tendencias de la transformación digital que es un fenómeno actual y estamos desarrollando unas competencias que se requieren en este siglo XXI. También podemos mejorar nuestros hábitos de estudio porque nos exige una mayor concentración, una mayor autogestión como ya se los dije y también esa evolución de las herramientas pedagógicas. ¿Por qué? Porque ya aprendemos desde una forma más interior, más propia y no solamente un rol pasivo recibiendo una información que viene desde afuera sino que nosotros interactuamos con esas herramientas y con el profesor. Entonces aquí les dejo mi experiencia, es realmente una experiencia maravillosa y les deseo un feliz día y una feliz tarde.